Hemos parado un equipo tentativo para este partido, mañana lo vamos a terminar de confirmar, voy a terminar de confirmar los 18 que viajan, y bueno, preparados para volver a ganar. Esto es así, ya tenemos que olvidarnos de lo que nos pasó el otro día, lo que no hicimos, y volver a pensar en ser nosotros y en volver a ganar, para no perderle pisada a los de arriba y no perder nuestra ilusión. ¿Cómo va a ser la estrategia? Porque vas a jugar con tres volantes centrales. Sí, la que vieron ahí, esa va a ser la estrategia. ¿Usted tiene más contención, para reclutar a la pelota rápidamente? Bueno, es contención, pero los que lo conocen a Silvio saben que puede llegar tranquilamente, lo ha hecho hasta en primera división, de llegar por derecha tranquilamente, tiene buena llegada, tiene buen remate a media distancia. Mauricio nos da una posibilidad de quizás mayor presión con mayor dinámica, Álvaro nos da un poco más de equilibrio, Jorge podrá trabajar en un sector donde siempre se ha sentido más cómodo. Seguiremos apostando a esto y esperemos volver a tener la solidez, ¿no es cierto?, que perdimos el otro día defensivamente, porque este es un equipo que ha basado mucho de sus puntos en la solidez defensiva, que no atañe solamente a defensores y arqueros, sino a un andamieje colectivo que el otro día no funcionó desde nuestras puntas. Estuvimos muy tibios a la hora de presionar, lo dejamos jugar, lo dejamos agrandar y bueno, esto es lo que no nos puede volver a pasar, ¿no es cierto?, así que bueno, estamos bien y estamos preparados para volver a ganar.